Muy bien, perfecto. Buenos días. Bienvenidos a la reunión del Comité de Adicciones del 13 de agosto del 2019. Iniciamos con la lista de existencia y verificación del informe número 1. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, apertura de la propuesta de la licitación ADQ-LPL-021-2019 para la contratación de un despacho externo contable para la devolución del impuesto al valor agregado IVA del presente y anterior ejercicio fiscal al municipio de Tepatial, Moreno, Estadístico. Punto número 4, lectura del acta de la reunión anterior. Punto número 5, autorización de requisiciones presentadas en esta reunión. Punto número 6, puntos varios. Punto número 7, que nos solicitamos de parte. Punto número 7, que nos solicitamos de parte. Punto número 7, punto número 8, punto número 8, punto número 8, punto número 7, punto número 9, punto número 8, punto número 8, punto número 8, punto número 8, punto número 9, punto número 8, punto número 8, punto número 8, punto número 8, punto número 8. Entonces comentarles que nada más vino una sola empresa, constructores fiscales y de negocios de ese ser, con su representante legal que es Miguel Ángel, González, entonces nosotros hacemos pasar bien a la encarcelo de la licitación ADQ-LPL-021-20-2019. Claro que aquí hay alguien que está ahí. Gracias. 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 de propuestas de legislación ADU-LL-2021-2019 para la contratación de un despacho externo contable para la devolución del impuesto al valor agregado entre comillas IVA del presente y anteriores ejercicios fiscales al municipio de Tepatilán de Morelos y Jalisco, siendo las 9 horas del día 13 de agosto de 2019 en la sala de juntas de la dirección de Procuraduría Municipal, ubicada en el local número 7 de la General Camionera de Tepatilán de Morelos y Jalisco, con fundamento en el artículo 65 de la ley de compras gubernamentales de la generación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. El 168 y 168 bis del reglamento de compras, bienes y contrataciones de servicios para el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, se inició con la Junta de Apertura de Propuesta de la dictación ADU-LL-01-2019 para la contratación de un despacho externo contable para la devolución del impuesto al valor agregado entre comillas IVA del presente y anteriores ejercicios fiscales anuncios de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Acesiones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, recedora del Comité de Acesiones, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatilán, el ingeniero Efraín Cruz González, en representación del presidente del Colegio Tepatilense de Ingenieros Civiles de Jalisco, hace el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Civil de Jalisco. Perdón, desarrollo en un gran sustentado. Bien, bien. Javier Guadalupe, presidente del Consejo de Desarrollo Rural, perdón, sí está ahí. La licenciada Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control, el licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor político y vocal permanente, el licenciado Fernando Pérez Sín y director de Procuraduría, el licenciado Fernando Ramírez, invitado a especial, el maestro José María Gómez Martín, encatado de la Hacienda Municipal Tesorero, así como el área requiriente y proveedor que acudieron a esta reunión y que firman al final. También estuvo a cargo de la regidora ciudadana, su nombre Madre Carmen Orozco González, presentando a los asistentes y solicitando la propuesta presentada. La propuesta fue de consultores fiscales financieros de negocios MAC, sociedad civil, con concepto del 15% del monto efectivamente recuperado por el concepto del impuesto al valor agregado por cada uno de los periodos más el IVA. Siendo las 9.14 horas, se dio por terminada la sesión cumpliendo con el tripulador en la calentación de la licitación ADQ-LPL-021-2019, informándole a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo jueves 15 de agosto de la presente anualidad en punto de las 16 horas en la sala de junta de Procuraduría Municipal ubicada en el local número 7 de la Central Caminera y publicado en la página www.tepatislan.gov.mx-proveduría-licitaciones. La empresa es consultores fiscales y de negocios, sin el financiero. Estamos checando la consulta constitutiva, venía en ese sentido. con todos los fiscales financieros. Gracias. 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 Muchas gracias. Sí, Arandas, Arandas tiene, la esforza se ha hecho mucho hincapié en el cuidado de la educación en medidas superiores, o sea, preparatorias. ¿Con buena calidad? Sí, están trabajando muy bien. Y el hecho es de que en las competencias salen mejor preparados. Tenemos un gran, ¿no? Bueno, por algo de ser, alguien está haciendo bien su trabajo, ¿no? O alguien lo está haciendo mal. De Tepas sí están bastantes, no son de Tepas, pero son bastantes también. A Tepas y Arandas, ¿no? Arandas, muchísimas. Pero me dios, ¿no? Es una cosa, Cecilia, se falta mucha calidad de la Tepa, ¿no? Y estoy hablando que está en las privadas. Ah, sí, claro. Se falta mucho, entonces, Cecilia, más o menos, ¿no? Mira, yo cuando entero a la universidad me di cuenta que... No, no sé si no, no. No, no sé. Perfecto, muchas gracias. Si gustas, te han entregado una copia de la Tepa. Y el fallo está en el cuerpo. De acuerdo, muchas gracias. Puede ser el cuadrado. Gracias. Y usted es muy bien. Gracias. Feliz. Feliz. Feliz.